No hemos hecho uso de la fuerza, depende, si usted me ataca yo me defiendo. En este país es un estado de derecho democrático, es la autoridad judicial la que tiene que valorar la proporcionalidad, la actualidad y la necesariedad en el uso de la fuerza. No es prudente, desde el punto de vista de la táctica y la técnica policial, que yo le diga al enemigo cuáles son mis fuerzas y mis debilidades. Nosotros intentamos actuar siempre en congruencia con la gravedad de los hechos que se están produciendo. ¡Honestad! 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 No hemos hecho uso de la fuerza. Si usted me ataca yo me defiendo. ¡Honestad! 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 ¡Honestad